El Evangelio de este día es bastante particular, porque le piden algo a Jesús, pero Él hace otra cosa. Pero esto nos deja dos importantes enseñanzas. Veamos. Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8. Le acercan un paralítico a Jesús para que lo curara y entonces lo que hace Jesús primero es, ánimo, tus pecados te son perdonados. Fíjate qué curioso, le están mostrando un paralítico y Él lo que hace es perdonarle los pecados. Primera cosa que nos enseña este Evangelio. Jesús nos conoce más que nosotros mismos. Como decía San Agustín, Dios es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. O como dice también el profeta Samuel, Él ve más allá de las apariencias, pues Dios ve el corazón. Nosotros nos fijamos en las parálisis físicas, exteriores. Pero Jesús ve más allá. Ve las parálisis espirituales. Eso es lo primero que aprendemos. Y aquí podemos decirle a Jesús, Señor, quiero que Tú me mires. Que no solo me mires las apariencias, sino que vayas a lo profundo de mi corazón y me hagas saber qué parálisis estoy cargando en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser. Déjate mirar por Él a través del sacramento de la reconciliación, a través de la Eucaristía. Y Él te va a mostrar todas esas parálisis que quizá tú todavía no eres capaz de ver. Segunda enseñanza. A veces lo que le pedimos no es lo que necesitamos. Estos primero le estaban pidiendo la curación de la parálisis física, pero Jesús comienza sanando la parálisis espiritual. Por eso Jesús nos dijo, pidan el Espíritu Santo para que Él les ayude a pedir, les muestre qué es lo que les conviene. Es decir, que hay cosas que no nos conviene pedir entonces. Pongamos algunos ejemplos. Hay personas que piden riquezas, pero esas riquezas probablemente les hagan olvidarse de los demás. Hay personas que piden fuerza, que piden salud, y no es que sea malo. Pero puede que a veces esa salud me haga olvidarme de Dios. Entonces no todo lo que pedimos nos conviene. Eso sí, Dios sí sabe eso que realmente necesitamos. Digámosle dos cosas este día al Señor. Tres, mejor dicho. Primero, Señor, mírame y muéstrame esas parálisis interiores. Segundo, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Puede que lo que yo pida no sea realmente lo más urgente o lo más importante. Tercero, no me des, Señor, lo que yo pido. Más bien, dame eso que realmente necesito. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam. Y si te ayuda esta reflexión, compártela con tus amigos, con tus compañeros, con tus familiares. Que tengas un feliz día. Soy el Padre Sam.